Mamá, el doble mamá, me gusta mimir en la frisa, la única manera que yo estoy cómoda es cuando me ponen una frisa y yo vine a despertar a mamá. Mamá, mímete, mímete, tengo cuatro meses y no puedo estar tranquila, la única manera es que me ponen una frisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, hola? ¿Qué quitaré, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Mamá, yo te escucho, mamá, por eso que estoy tranquila. ¿Qué pasó? Esa es mi popolonga, mira, esa es mi popolonga, mira, esa.